¡Suscríbete al canal! No me importa por qué lo han hecho, pero les pido como madre que suelten a mi hijo. Tú eres un buen médico. Te lo prometo. Sí. 17 millones de dólares para soltarlo. Yo no tengo tanto dinero. Pues pídaselo a su suegro. Tiene todo el dinero del mundo. Ya lo ves, todo tiene un precio. Estos hombres van a quitarte una parte de ti. La gran lucha consiste en decidir qué precio es ese. Deja que lo haga y vivirás. ¡Dejadme en paz, poder! ¡Suéltate! Hay que pagar el rescate. Le harán cosas a Paul que no se podrán arreglar con dinero. ¿Cuánto pagaría por recuperar a su nieto si no son 17 millones? Nada. Dígale que voy. 17 millones atraen a cualquiera. Sí. ¿Mamá, eres tú? Paul. Solo quiero ir a casa, mamá. Van a matarme. Lo habían concebido para extorsionarme. ¿Le contó Paul que iba a dejarse secuestrar? ¿De qué lado estás, señor Chase? Confiaba en mi propia sangre. Obedece las reglas o le quitarán la otra oreja. ¡No hicisteis nada! Por favor, por favor. No, 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 no. No hay nadie más rico que usted en este momento. No me sobra el dinero para esto. ¿Qué necesita para poder sentirse seguro? Más. 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 Gracias.